Ratio, cero quintos Hermosillo, son, mejorar el servicio de salud a favor de los sonorenses es una de las propuestas presentadas por Silvana Beltrón Sánchez y Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, candidatos al Senado de la República por Sonora de la Coalición, Todos por México, conformada por el PRI Verde Nueva Alianza, durante el foro de salud celebrado en esta ciudad. Día Rosa y Día Azul es una de las diversas propuestas con las que Silvana Beltrón es dijo que buscará mejorar el servicio de salud en la entidad desde el Senado. La iniciativa está enfocada en la cultura de la prevención, iniciando con una modificación en la Ley General del Trabajo para que trabajadores del Estado tengan acceso a un día de descanso La candidata al Senado aseguró que son muchos los ciudadanos que no se hacen los exámenes porque no se dan el lujo de perder un día de sueldo para realizarse los estudios. Muchos otros lugares te dan dos horas, dos horas no es suficiente, de aquí a que agarres el transporte, en la sala, hacen el estudio y regresas. Perdiste las dos horas y de milagro no perdiste tu trabajo, señaló Silvana Beltrones. La candidata dijo estar convencida de que la salud es un tema que debe abordarse de la mano con gobierno y sociedad civil con el fin de crear las políticas públicas necesarias para atacar los problemas que afectan como sonorenses. Salud, mi prioridad, yo les aseguro que los temas de salud serán mi prioridad. Así como lo fueron como diputada federal, en donde pude ser secretaria de la Comisión de Salud y en donde pienso seguir buscando estar presente, agregó Beltrón Sánchez. Aseguró que si desde el Congreso no se dan las herramientas para que las personas se animen a realizarse los estudios, ninguna campaña podrá revertir los números en cuanto al índice de mortalidad a causa del cáncer. Como parte del foro, trabajadores del sector salud presentaron a los candidatos 19 propuestas enfocadas en cuatro ejes, cáncer y enfermedades crónico-degenerativas, primero y segundo nivel de atención, salud pública y seguridad para el trabajador de la salud y adicciones y despenalización del acto médico. EXPAGJMAY, 2018 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video